¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué momentos nos hicieron vivir? Fueron las más populares entre los jóvenes de la época. Unos modelos sorprendentes, de fácil manejo y estilo atractivo. Así eran y siguen siendo las motocicletas Vespa. Hijas de la empresa Piaggio, este medio de transporte tiene su pequeño club aquí, en Gipuzkoa, concretamente en Delgar. El David de Vespa Taldea, así es como se llama este club, formado por siete amigos que tienen una misma pasión. ¿Adivinan cuáles? Nuestra historia empezaría hace unos 15 años o así. Y todos empezamos a traer Vespas. Yo tenía antes, luego posteriormente fueron traiendo los demás. Y nos juntamos para hacer salidas. En un principio sí empezó una cosa como familiar o así, porque ahora también falta el primo, que también compró antes que yo la moto. Luego compró otro hermano, luego yo. Pero ya era un poco familiar al principio. Luego ya empezaron los amigos, los que también les gustaba. Y empezaron a adquirir ellos y ya a juntarse en el grupo. Pues fue de repente. A mí, bueno, yo soy motorrero. Lo que pasa es que, bueno, pues la dejé para tener familia, pues porque, bueno, pues no tenía un buen seguro de responsabilidad civil. Y dejé la moto, pues al tener la hija. Y, bueno, un golpe de suerte que una vez llevé el coche al taller para cambiarle la correa de distribución y tal y cual. Y me comentó, joder, mira, bueno, vi una Vespa y dije, coño, esa Vespa y tal. Bueno, dije, no, la venda es que me la quedo yo. Sus motos son auténticos clásicos. Modelos de entre 16 y 26 años que miman con todo cariño. Todas son de cilindra, cilindra son iguales. Lo único, la mía, lo que es, es la más vieja de todas, que tiene 26 años. Este grupo de amigos se atreve con todo, incluso con el camino de Santiago. Pero, claro, de una manera muy especial. Y hace unos cuatro o cinco años se nos ocurrió por qué no hacíamos el camino de Santiago. Y entonces, pues, en cuatro años hemos ido pensando cómo se podía hacer y poco a poco, y, bueno, pues hemos aprovechado en agosto para hacer la vuelta. Anécdotas ha habido desde las ayudas que nos han podido hacer los municipales, como fue el caso de Estella, que nos llevaron por todo Estella por dirección, digamos, entre comillas, así, dirección prohibida. Pero, bueno, nos señalaban dónde nos podíamos caer, porque el chulo estaba arreglado, hizo, y luego nos dejaron las motos aparcadas mientras estaban vigiladas por las cámaras de seguridad del departamento municipal de Estella. Yo era, vamos a decir, la moto Escoba, iba el último, siempre, con un reflectante para señalizar a los vehículos que vinieran por detrás. Y luego, cuando falló la moto, la más pequeña, la 125, que es de Josieva, que vive en Navarrete, pues la dejamos en un surtidor en Bilbao, y se montó conmigo, con la maleta la cogió otro compañero, y vino conmigo en la moto hasta Vergara. La gente que te saludaba, que te estaba apoyando moralmente, es lo que veía, ¿no? Que era un grupo de siete Vespas en el camino, no se ven todos los días. Vespa ha forjado una historia, no como una simple scooter, sino como un mito, un modo de ser, de pensar y de expresar la propia personalidad. Todos tenemos ahí un factor, no sé, la libertad, el equilibrio entre riesgo y la sensación del aire en tu cara, no sé, un poco por eso. Entonces, pues la Vespa es todo, porque si no, no hubiésemos hecho nada de esto, desde luego. Luego, bueno, buen humor entre los siete. Y así, sin más. Ya nada volverá a ser como antes.